Vamos, uno, de duro, de duro... Ya van bien, vamos, uno, vamos, tres, vamos Vamos, hop, vamos, hop No te como es el terreno, hop Hop Dos, hop Meteramos el trasno, hop Y aquí, y después arriba, hop Y luego para atrás, hop Ahí, eso es, vamos Vamos, hop Vamos, uno, hop 2... 2... 3... 2... 2... 2... 1... 1... 2... 5... 5... 2... ¡Vamos! 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 Vamos a ver